Esa sí era loca, de verdad. Era una loca, loca, pero loca. Que se pasó de estudio. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? No la había visto por acá. Buenas noches, mucho gusto. Yo soy Tato, el dueño de aquí, del Pianobal. Ajá. ¿Y usted quién es? Yo soy Dorila. Yo soy Dorila. Dorila. ¿Cómo estás? Yo estudio. Me estás seduciando acá. Él es un artista. Él es un fresco. Él le puso la mano a ella. 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 Yo lo vi.